En las últimas 24 horas se han vivido muchas cosas dentro del mercado de criptomonedas y también en Estados Unidos. Intento de asesinato a Donald Trump, candidato a ser presidente para este año 2024 en Estados Unidos. Creo que todo el mundo se ha enterado de esta noticia. Se veía en el vídeo como el candidato presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habían disparado. No le llegaron a dar de lleno. Le pasó cerca de la oreja, como se ve en la imagen. Aquí tiene incluso sangre. Se ve aquí en el vídeo. Y bueno, pues simplemente la han intentado asesinar. Es ahora mismo el número uno, bajo mi punto de vista, el que puede renacer en el sector de las criptomonedas. Y además es el que está ganando ahora mismo por votación, ¿vale? Por esas estadísticas, bueno, pues esas simulaciones que están realizando Donald Trump sería elegido como presidente en este año 2024. Bueno, pues esta noticia ya sabéis que ha provocado mucho revuelo en Estados Unidos. Y tenemos noticias también para el resto del mercado de criptomonedas. Primero quiero mostraros cómo se encuentra el mercado en el día de hoy. No os preocupéis, hoy habrá muchos vídeos. Sabemos que está la final entre España e Inglaterra. Intentaremos traer más noticias de cara a las próximas horas. Vemos que XRP se encuentra rojo, pero no es un rojo de caída. Simplemente la variación que ha cambiado en rojo, pero seguimos estando fuertes en los 52, prácticamente en los 53 centavos de dólar. No siempre vamos a estar en verde. O sea, no preocupemos. Esta no es ninguna corrección ni caída. El precio sigue estando bastante bien, bastante fuerte. De hecho, aquí en el gráfico se va a poder ver bastante bien. El precio que tocamos, tocamos el día de ayer los 56. Prácticamente nada, que hemos caído. Ha caído. Bueno, ha caído. Ha corregido el precio 3 centavos. Nada, nada, nada mal porque el precio hace una semana ha estado a los 40 centavos. 13 centavos, incluso 16, se ha llegado a vender en este punto de lujo. O sea, es un profit bastante bueno, bastante jugoso, teniendo en cuenta si hemos invertido una gran cantidad de dinero en el token XRP. Aún se está recuperando. Esta no es ninguna tendencia alcista, es simplemente una tendencia de recuperación. Fijaros que en el gráfico semanal nos encontramos en un más 22 por ciento. Y si nos vamos al gráfico mensual, un más 13,66 por ciento. Más cosas. Dice, ¿podrían los bancos centrales adoptar XRP para estabilizar el sistema financiero global? Bueno, esa es la pregunta que se lanza y la respuesta es hay un 85 por ciento de probabilidades de que los bancos centrales adopten XRP para rescatar el sistema financiero. Bueno, esta noticia que creo que es muy interesante, la cual habla sobre el token XRP, cómo podría rescatar el sistema financiero. Bueno, pues mediante los corredores de pagos, XRP brinda pues esa liquidez a los bancos para que pueda ser elegido para los pagos transfronterizos. Y al fin y al cabo, XRP es una solución más que viable para los pagos transfronterizos, teniendo en cuenta que a día de hoy, en Europa, al igual que en el resto del mundo, para realizar una transferencia, aunque sea una transferencia nacional, vale, quiere decir, yo tengo dos cuentas, quiero pasar mi dinero, por ejemplo, aquí en España, de una cuenta bancaria a otra, bueno, ciertos bancos pueden darnos la posibilidad de una transferencia instantánea, pero nos cobran una comisión, que normalmente, dependiendo del monto, no es pequeña comisión. Pero claro, con la blockchain vamos a poder quitar esa fricción, vamos a poder realizar esa transferencia, por lo menos doméstica, aquí en España, entre dos bancos, entre dos cuentas bancarias, ¿de acuerdo? En tiempo real. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que a día de hoy, pues haya transferencias en tiempo real dentro del XRP Ledger. Bueno, aquí en España, al igual que en el resto del mundo, y aquí lo veis como el token XRP puede brindar, pues, esa solución a todos los bancos. Además, el token XRP ya ha sido categorizado como el salvador, ¿vale? Como una solución, ¿vale? A la parte de salvador es como una activa reserva para estabilizar el sistema financiero global. Aquí lo tenéis. Dicen, los bancos centrales adoptarán XRP como activo de reserva para estabilizar el sistema financiero global. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos tienen sus reservas divisas, ¿vale? Tienen, pues sí, divisas. Puede ser euro, el bar estadounidense, la libra esterlina, pero que además necesitarán tener una moneda puente de reserva. Tienen que tener el token XRP para poder llegar a completar una transacción transfronteriza. Por ejemplo, si yo estoy en España y quiero pasar mis fondos de euros a dólares, por ejemplo, a un cliente o a un proveedor mío en Estados Unidos, pues XRP puede liquidar ese pago de forma instantánea, utilizando mis euros, los convierte en XRP, y luego, más tarde, el banco del destinatario realiza la conversión final de XRP a dólares estadounidenses. Todo esto en cuestiones de segundo, completando una transacción de un costo mínimo, ¿vale? Teniendo en cuenta que XRP Ledger te cobra, pues, fracciones de centavo de dólar, ¿vale? De esa forma, ¿qué pasa? Que los bancos agilizan procesos, son más eficientes, más rápidos, menos costosos, y claro, los clientes, pues, pueden llegar a completar más transacciones debido a esa solución que brinda el token XRP, que será acogido como moneda de reserva, porque lo tendrán que reservar, lo tendrán que tener en su reserva los bancos para ejecutar esos pagos transfronterizos. Y los bancos, ya sabéis, que no mueven euros o cienes de euros, sino que mueven cientos de millones y billones de dólares y euros, por lo tanto, los bancos van a inyectar mucho dinero dentro del XRP Ledger, y por lo tanto, el precio de XRP no va a ser barato, tendrá que ser caro, porque va a ser caro, es que no hay otra, porque el token XRP tiene un suministro cerrado, no sé quién ha dicho, bueno, no voy a hacer caso, obviamente, hay comentarios de que XRP es infinito, perdona, no has investigado absolutamente nada, XRP tiene un suministro finito de 100 billones de XRP, limitado, no es ilimitado, a 100 billones, y de todas formas queda la mitad ahora mismo del depósito en garantía, que yo tengo muchas creencias de que esos tokens, perdón, que están dentro del depósito en garantía, ya tienen un comprador, por lo tanto, entre las, y aunque no tengan un comprador, daos cuenta que hay mucha demanda por el token XRP, ya sea para pagos, ya sea para ETF, ya sea para derivados, para un montón de cosas, tokenización, luego el retail, nosotros minoristas, hay mucha demanda por el token XRP. Y hay un nuevo glitch que se ha detectado dentro de CoinMarketCap, aquí lo veis, un glitch, el cual marca el precio de XRP por encima de los 9.557.000, perdón, bueno, más de 9.500.000.000, es una barbaridad de glitch, ¿vale? Obviamente, este precio no es real, es un precio que ha aparecido, ¿vale? en CoinMarketCap, pero obviamente, si queremos ejecutar una orden de venta, pues no nos va a permitir vender a ese precio, porque va a detectar que el precio del token XRP está más bajo, por lo tanto, no se podrá completar la orden de venta. Pero bueno, es curioso, ¿no? Es curioso porque los precios aumentan de forma artificial en diferentes intercambios, en este caso en CoinMarketCap, lo cual nos puede sugerir que hay algo detrás que está sucediendo, porque hay muchos errores que ya han salido para el token XRP y no es normal que haya tantos fallos en tan poco tiempo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado, dejad vosotros un like y hasta el próximo vídeo.